¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Los morenos, festejos, cantando, cantando, esperanza Los morenos, festejos, cantando, cantando, esperanza Los morenos, festejos, cantando, esperanza Los morenos, festejos, cantando, esperanza Al moreno que he soñado, perdí la vida entera, la esperanza de mi un bello, y que no la primavera. Al moreno que he soñado, perdí la vida entera, la esperanza de mi un bello, y que no la primavera. La esperanza de mi un bello, y que no la primavera. Tú terminas de la luna, la miel es morena, y sus puertos aquí abajo, andando por estrellas. Al moreno que he soñado, perdí la vida entera, la esperanza de mi un bello, y que no la primavera. La esperanza de mi un bello, y que no la primavera. La esperanza de mi un bello, y que no la primavera. La esperanza de mi un bello, y que no la primavera. La esperanza de mi un bello, y que no la primavera. La esperanza de mi un bello, y que no la primavera. La esperanza de mi un bello, y que no la primavera.